Vamos, sigamos ya, continuemos con los sueños a la hora Ya la puerta se abrirá, en el cielo las estrellas brillan La oportunidad comenzará Desafiando a los dioses, vuela, pega y esquiva Vamos, hazlo, deja el miedo, sé fuerte, nunca perderás En un héroe te convertirás, no lo dudes, las barreras romperás No lo dudes, las barreras romperás